¿Qué tal amigos de Nuestra Identidad? Los invitamos a que cuando se encuentren en la Universidad Autónoma de Nayarit, den un paseo por el andador donde podrán encontrar diversos murales en las unidades académicas. En esta ocasión, conoceremos un poco más sobre los murales de la Unidad Académica de Odontología. Comenzaremos por los mayas y la odontología. Fue hecho en 1980 por Fernando Campos Dorado. Este mural fue resultado de una fructífera interacción dialogal entre el artista y los destinatarios de la obra. Fue sin duda en estos coloquiales momentos en los que Fernando Campos Dorado se pudo dar cuenta de la importancia que tenía en la formación de los futuros profesionistas los temas de la odontología para diferentes culturas del mundo, particularmente de los mayas, la cual permite darse cuenta cómo las preocupaciones actuales por la salud y la estética bucal han acompañado a la humanidad a través de la historia. Campos Dorado, con su particular visión del mundo, donde el desarrollo tecnológico, artísticamente lo ha observado por medio de los engranajes de dentadas ruedas que sirven para transmitir potencia, no cuentan con un mejor simil que con la cavidad bucal y la dentadura. En este mural aparece la evolución de la humanidad considerando como punto de partida varios elementos de la civilización maya y la forma en que estos aún se hacen presentes en la cultura occidental actual. Indudablemente, algo que vale la pena resaltar de la obra es la casi diminuta presencia de un operario de la salud bucal procedente de esta antigua sociedad, que a la fecha forma parte de almanaques que los profesionistas actuales obsequian a sus adoloridos pacientes como una pedagógica forma de calmar sus cansados ánimos. La odontología al servicio del hombre Hecho en 1983 por Víctor Sanger y Pedro Kazán Se encuentra ubicado en el edificio de la Unidad Académica de Odontología. Esta obra expresa el trabajo del odontólogo. En una de sus manos sostiene los instrumentos que utiliza y en otra sostiene un cráneo con el que trabajará. En la parte inferior central se encuentra un símbolo de la extracción maya, lo cual muestra que las culturas prehispánicas practicaban con su tecnología y métodos de curación en el ser humano. Y estos son los murales de la Unidad Académica de Odontología que en esta ocasión quisimos compartir con ustedes y que fueron recientemente restaurados. Pero, ¿qué les parece si me acompañan a la Unidad Académica de Derecho? Que está aquí a un lado, porque también tienen un mural muy interesante. La Mano del Hombre, hecho en 1981 por Jorge Partida Briso, se encuentra en la Unidad Académica de Derecho, caracterizado principalmente por una mujer desnuda hasta la cintura que simboliza la justicia. Esta mujer carga con la mano erguida una balanza llena de obreros que representa sus derechos a la expresión, el trabajo y a la cultura, mientras que utilizando la mano derecha, amenaza con una espada sin punta al dios dinero. En la parte superior, un grupo de soldados rígidamente formados e inexpresivos, arriba de la justicia, se ve un águila que se abalanza con energía sobre los soldados. Y esto es solo un poco del arte que pueden encontrar, no solo en el andador de la Universidad Autónoma de Nayarit, sino en el interior de cada una de las unidades académicas que pertenecen a la universidad. Cada mural representa una parte esencial de las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Angie Ponce para Nuestra Identidad.